¡Hola Ciudadanos! Bienvenidos al canal de Barbillicia Y bueno, pues aquí estamos en Happy Home de Signer, en Animal Crossing En el episodio anterior, Canela nos había encargado la decoración del colegio, de la escuela del pueblo Lo habíamos hecho, así que vamos a ver qué nuevo reto nos traen hoy Tendremos que ir a buscar proyectos por nuestra cuenta O bueno, Canela está aquí, a ver qué nos cuenta Buenos días, Alicea, te estaba esperando Venga, vámonos a la ceremonia de inauguración de la escuela Es verdad, la ceremonia, así me olvidaba Tenemos la ceremonia de inauguración Bueno, a ver qué les parece a todos Ahí tenemos nuestra nueva escuela Muchas gracias a todos por haber venido hoy hasta aquí A continuación, procederemos a inaugurar la escuela, nuestro primer proyecto municipal Plas, 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 mira a todos, Alice, que contentos Gracias, gracias Me llamo Canela Para quienes no lo sepan, actúo de intermediaria entre el ayuntamiento y la inmobiliaria NOC Hoy tenemos con nosotros a la empleada de dicha inmobiliaria que ha diseñado este proyecto Es ni más ni menos que Alicea Ay, hola a todos Le aplausais, que me da vergüenza ¿Te gustaría decir unas palabras, Alicea? Lo conseguimos Y así es como se expresa en Animal Crossing Muchas gracias, Alicea Y con esto damos por concluida la ceremonia de inauguración ¿Estáis todos listos? Recordad lo que hemos ensayado Ahí está, qué bien Y ahora Para celebrar la inauguración de la escuela que tanto nos ha costado construir Hip, hip ¡Hurra! ¡Y zas! Me encantan los bichitos estos de confeti Aquí concluye la ceremonia Muchas gracias a todos por haber asistido A ver, la verdad Hay que reconocer una cosa, eh Que estos no pierden el tiempo La inauguración breve, rápida, sencilla Y así nadie se aburre Has estado magnífica en la ceremonia de inauguración, Alicea Para compensarte por las molestias Permíteme que te enseñe la escuela por dentro Pero si la decoré yo Ya sé cómo es La he decorado yo Ayer No sé tanto Ah, pero bueno, ya está ahí ocupada las aulas Ahí, mira, mira Ya están dando clase Ahí cada uno en el cojín se sienta como quiere O es que puso una de derecho y otra del revés Ahí, ya ha quedado fantástica Estoy segura de que a los estudiantes De que los estudiantes van a aprender mucho aquí Si seguimos trabajando por el pueblo y construyendo cosas Pronto habrá más habitantes Ah sí, que despiste Si consultas la pantalla táctil Puedes ver cuántos vecinos se encuentran dentro de un edificio Ah, también puedes tocar Eh... Esa cosa que son cartas, digo yo Para cambiar los papeles de los vecinos Por supuesto, también puedes usar tarjetas Amiibo de Animal Crossing Con ellas harás que aparezcan más personajes en los edificios Lo importante es probar Cambia el diseño de los edificios del pueblo O a los vecinos que viven en él Bien, debo encargarme del papeleo para el siguiente proyecto Así que tengo que irme Si tienes tiempo libre Echa un vistazo alrededor Siéntate, siéntate como en casa Hasta la vista, Lisea Bueno, pues aquí está Mi escuela Ahí, ha dado sus frutos Este debe ser la maestra A ver, esto lo tenéis que haber aprendido ya Repetid conmigo Colores que no combinan son El rosa con el naranja El verde con el azul Y el amarillo La verdad es que el amarillo no combina con casi nada, Mari Vale Mira, está ahí hablando ¿Y vosotros qué? ¿Y a ti te puedo cambiar, no? Bueno, pues no, no puedo aquí hacer nada Era por cambiar ahí la ubicación del cojín Pues bien Aquí está mi escuela Ay, qué mona ella, eh Venga, vámonos A ver Sí, sí Ahí vamos a ver esto De las cartitas Puedes intercambiar los papeles o asignar otros Ah, vale En la escuela Que sí Que arrasa la tarjeta de un residente Hasta el papel que quieras asignarle Vale También pues usan la tarjeta Mivo Sin embargo, si hay otros residentes Es que no puedes asignarles un papel Vale Ay, mira, mira, mira Jejeje Tranquila, ya no te cogemos Bueno, me parece bien Vamos a aceptarlo Me parece bien aquí los papeles Ahí está Pues... Ala Yo ya sé cómo era mi escuela Así es que ya la había Como la había hecho yo Pues ya sabía cómo era, obviamente Vámonos A por qué Nuevos clientes Cómo va la cosa Aquí nadie nos dice nada Estos parece que están todos muy contentos Bueno, pues entremos en la inmobiliaria Knock ¿Por aquí hay alguien? No, por ahí no hay nadie Entremos en la inmobiliaria Knock A ver qué nos dicen Ah, eres tú ¿Qué te ha leído la ceremonia? Me emociono un montón Ver que por fin comienzan las obras del plan de desarrollo del pueblo Pandela nos ha avisado de que a partir de ahora Los permisos estarán listos con más rapidez Es posible que se te acumule el trabajo Esto... ¿Qué? Anda, ¿y este? ¿O esta? ¿Nuria? Ah, no No, Nuria es... Es nuestra compañera Ya, que me se despisto Ah, hola ¿Qué tal? Adelante Hola Me gustaría comprar un terreno Del anuncio De los que tienen permiso para construir Hombre Claro, claro Ningún problema Siéntate por aquí Y te atendemos enseguida Al sea Explícale a nuestra clienta Lo que necesite saber Sí Yo no sé nada de los terrenos Pero bueno Ya vio Te gustaría que tu hijo Fuera a la escuela nueva Querida Lola Eso es lo que se llama Una casualidad del destino Precisamente fue Arisea Quien diseñó los planos Para esa escuela ¿Eh? ¿De verdad? Entonces era un honor para mí Que alguien tan importante Se ocupe también de mi propia casa Bah, bah No hace falta ser tan modesta Para nosotros es un placer Poder atenderte Bien, Lola Lo primero que necesitamos saber Es que tipo de casa Querrías construir Me basta con una casa corriente Con tal de que sea cómoda Sorprendedme Aunque estaría bien Que tuviera un jardín Con parque de juegos Para mi peque Y los que vengan Vale, tema Con jardín de juegos ¿Qué te parece Arisea? ¿Podrás hacerlo? Lo haré Claro que sí Fabuloso Muchas gracias Pues ya podemos elegir Un terreno Y empezar a diseñar Los planos de la casa Y el jardín Comencemos Arisea Lo primero será Proponer un lugar Para construir la casa Aquí tengo un mapa Con los terrenos Que podemos ofrecer actualmente Elige uno de ellos A ver Mmm Ah, vale Que podemos escoger Dónde Pues no sé A ver ¿Dónde te gustaría a ti? Porque es que no tengo ni idea Una zona con parque de juegos Quizá en el desierto No ¿Y aquí qué te parece? Quizá cerca del río Es un poco peligroso Aquí también quedaría cerca del río Uy, sí Quita, quita No, no, no Eh, no No Eh, no Ah No hay ninguna así que me convenza No Tampoco Nada Eh, no A ver si se va a ahogar el enano Oye, es que no hay ninguna normal Ala Con un acantilado ahí Bueno Sí, claro Ahí en mitad de las montañas Estas de las más normalitas Eh, que he visto Esos de los más normalitos Que he visto Ala Todo lleno de pozos de agua Madre mía Eh Al lado de la De la vía del tren Muy buen lugar Muy buen lugar Mira Este Parece normal Venga Y además Supongo que cerca de la escuela Oh, ese es el mejor de todos Sin duda Yo también lo hubiera elegido Genial El resto podremos hacerlo En el sitio mismo Adelanta, Licea Todo queda en tus manos Esta vez no se trata Solo del interior Sino también de diseñar El exterior Y el jardín No te preocupes Seguro que se te dará De maravilla Ánimo Oh, que bien Jardín incluido Que hilo Pues venga Vamos para allá A ver Que peticiones nos hacen Vaya Así que Esta será Mi nueva casa El sitio parece incluso Más bonito Que en las fotos Que ganas tengo De empezar aquí Mi nueva vida Mi nueva vida Bebé En cuanto acabes Tu importante labor Claro está Ah sí Antes de que se me olvide Me he traído algunas cosas De mi antiguo hogar Que quiero conservar Si pudieras incluirla En la decoración Me harías muy feliz Bien Ya puedes decorar Los exteriores De los jardines De las casas Es nuestro primer exterior Si tocas Ese icono Cuando estés en el jardín De una casa Podrás modificar Su aspecto exterior Además de muebles Tocando ahí Esa especie de arbolito Podrás poner plantas En el jardín Disfruta de los detalles Y la precisión Que podrás dar A tu construcción Oh que bien Mira que jardín Más grande Que bonito A ver Vamos a abrir esto Un tobogán Claro Lógico Si quiere un área De juegos Y vamos a ver dentro Vamos a ver Como es la casa La casa es chiquitita Chiquitita Y apenas tiene Una habitación Vale Esto que son Cochecito Y Una cuna Obvio Lógico Bueno Y aquí que nos pone Con jardín de juegos Vale Tocando de elefante Cochecito Cuna Vale Bueno Vamos a ver Que podemos hacer aquí De momento vamos a centrarnos En el interior En el interior A ver que podemos hacer Seto tulipán No Vale Estoy echando un vistazo A ver de todas las cosas Que tenemos Alfombra guardería Alfombra empedrado Parquet pavo Pared guardería A ver Esto es el suelo Y esto No Esto es una alfombra Y esto también es una alfombra Esto es No Pero es que no me gusta A mi toda Porque A ver No solo vive El niño También vive la madre Esto no es una guardería Alfombra picnic No, no, no Pero Una alfombra guardería Si que podría Ir bien De momento Vamos a ver Un tamaño mediano Vale Vamos a dejarla Vamos a dejarla aquí Si Yo creo que ahí puede estar bien De momento Entonces Que más Vamos a cambiar La decoración De esta pared Que no me gusta Absolutamente nada Aquí Y A ver Una cosa Un poco más Es que hay algunas paredes Que telita Hay algunas paredes Que telita Telita A ver No, esas no Estas pared Cocina Pared Topos Esta no está mal No me desagrada En rosa quizá No No Esta es muy neutra Pared moderna Esta me a juego Con el suelo Pared clásica Pues sabes que Que Me voy a quedar Con esta verde Si Me quedo con la verde Vale Y Ah Un momento Un momento Suelos Tenemos más suelos Tenemos más suelos Tenemos Este me gusta más Parque amarillo Este no tanto Suelo Aula No está mal Pero le da muy oscuro Demasiado oscuro Demasiado oscuro No queda mal Este no me desagrada Pero Este parque amarillo También me gusta Como queda Tatami cuadrado No Demasiado verde Vamos a darle un poquito de alegre Vamos a coger El parque amarillo Venga Esto por un lado A ver Es una mamá Es una mamá Por lo tanto Pues Necesita tener Cosas De mamá Ya tenemos la cuna Tenemos esto Lo vamos a dejar para el exterior Esto Orinal Tabla Vamos a poner una tabla de plancha Vamos a Porque tendrá que planchar aquí para el pequeño Vamos a poner Un orinal Aunque no le entusas más aquí Ninguna de las cosas que estamos poniendo A ver Esto que es Un balancín de jardín No Esto es un carrito Carraca Un payasito Un pájaro Bueno A ver Que más tenemos por aquí Oh Camiseta ranita Camiseta elefantito Vamos a colocar ahí Una camiseta elefantito Y ahora Vamos a poner Muebles A ver Lo primero Tenemos La del niño Pero la mamá También tendrá que Tendrá que dormir A ver Que esta mamá Acaba de convencer A ver Vamos a ver Esto es más difícil Cama básica Cama minimalista Cama listones Venga Si una cama listones Así Vamos Ahí No Así Ahí Vale La La cuna del peque Pues La cuna del peque Tiene que estar Cerca de la mamá A ver Vamos a ver Así Esto para dormir Vale La cuna del peque La pondremos ahí Cerquita A ver Que más tenemos Mesas Vamos a colocar Unas mesas Esa funcional Consola de madera Mesa escolar No 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 Mesa listones Venga Mesa listones A ver Que más Que más Tenemos Mesa verde La mesa verde Te puede gustar más No A todos nos dice Que sí Que sí Así que Me quedo con El juego de muebles Listones Así que Vamos a ver Que más tenemos Tenemos las mesas Las mesas Vale Sí Pero aquí Esta no tenía Sí Esta tenía Una lámpara Con luz ¿Cómo me acuerdo yo? Esto del otro Animal Crossing Vamos a poner aquí Vale Así va bien Es que no me convence A mi la cuna Y mejor La pondremos aquí En la zona En esta zona De aquí Vale Ahí tenemos eso Ahí tenemos eso Otro Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Vale Por aquí Nada más Isla de cocina Microondas Batidora Cocina eléctrica Cocina corazón Madre mía Eso duele Eso duele A la vista Vamos a poner Cocina con horno Cocina eléctrica Esta es muy grande Sí Es bastante grande No Esto fuera Algo más chiquitito Algo más recogidito Algo más chiquitito Algo más recogidito Vamos a ver Esta Vale La pondremos Ahí A ver ¿Qué más? Un frigorífico Un frigorífico Que lo pondremos Aquí Así Bien ¿Qué más? ¿Qué más? No Estas son las alfombras Estas son las alfombras Tibi 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 Tenemos lavadora moderna Lavadora Carga superior Lavadoras secas Lavabo Pañera Bueno Esto es más difícil Esto ya es más difícil Decidirse A ver Esto no Mira, vamos a poner una cómoda Una cómoda listones ¿Dónde? Pues Pues no sé muy bien dónde Es bastante alta Así que la vamos a poner Ahí Vale Y la mesa La mesa la pondré Aquí, vale, bien Esto es El orinal, sí, vale, muy bien Hasta aquí, hasta aquí todo bien Hasta aquí todo bien El cochecito lo ponemos ahí La tabla De planchar la vamos a poner Acá, sí, para que vaya Vigilando El El orinal, bueno El orinal lo pondremos ahí Al lado de la cuna A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Librería listones Bueno Van a hacer aquí Falta muchos muebles No creo yo Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando A ver Estoy pensando Vale Ya he pensado Ay Venga Esto Lo Vamos a poner Ahí Bien Esto Lo No A ver Esto Lo vamos a poner Aquí Bien Esto Si lo ponemos ahí No pasa nada ¿No? Podemos pasar Por aquí Bien Y Vale Algún mueble Más Vamos a ver Si colocamos Algún mueble Más Sillas Hombre Pues vendría Bien alguna Silla ¿No? ¿O qué? A ver A ver Mira Aquí hay un banco Un banco Eh Eh Que bueno A ver Un banco No El banco Haremos otra cosa Con el banco Haremos otra cosa Con el banco Lo que si que haremos Aquí será Poner unos taburetes Mejor así La mesa Bueno pues Para sentarse Un taburete Y Vamos a Duplicar el taburete Aquí Para sentarse A la mesa Para comer Perfecto Y Esto es el Mobiliario De la casa A ver A ver si lo voy a dejar El mobiliario De la casa Ahora vamos a ver Si decoramos Un poquito Las paredes A ver Que podríamos Poner por las paredes Vamos a poner Un bonito Reloj De madera Pero El reloj De madera Lo voy a poner Mejor Aquí Vale No por tener Un niño Eh No vamos a tener Una tele O algo así Para entretenerse Pues claro Vamos a buscar Había una tele De pantalla Plana Aquí Eh Momento Momento La tele La vamos a poner Ahí Ahí Sí Ahí la voy a poner Sí, sí, sí Ahí se queda Vale Y También Vamos a poner No Aquí no Eh Aquí Colgando de las paredes Vamos a poner Alguna florecilla Así Para que Alegre Un poco La cosa Ahí Duplicamos Y la otra La ponemos Por acá Bien Ay Qué mono Qué más Qué más Tenemos Esto por acá Esto no Esto es un cuadro Te ponemos un cuadro Pero Ay No Pero aquí no Lo vamos a cambiar A otro lado Vamos a ver A otro lado Cómo Ahí No me gusta Cómo queda Ahí Venga Sí Encima de la cama Encima de la cama Vale Y aquí No Ahí no Encima de la cama Ahí Perfecto Vale A ver Tenemos Tenemos Qué más tenemos Estos son Plantitas Vamos a poner Alguna que otra Plantita Por ahí A ver Plantas grandes Mira Una pachira Me gusta la pachira Ahí Vamos a colocar No La pachira Ahí Y Qué más Tenemos por aquí A ver También Te gustan Las violas rojas Pero Eso vamos a ponerlo En el En el jardín Bueno Bueno En la mesa Vamos a colocar Una cesta De frutas Ahí También Vamos a poner Una tetera No Pero ahí No Vamos a ponerla Ahí Ella va Cogiendo Otra forma ¿No? Ya tiene Aquí Es un hogar Más Más cálido A ver ¿Qué más? Estos son Esto ya son cosas De adulto Esto ya no le pega Mucho parque infantil Pero esto será ya Para afuera Ah Sí Sí Vamos a poner Un osito de peluche No Ahí A ti no Ala Mira Me he echado a dormir Quita Anda Ah Me puedo poner A sentar Y todo Un osito de peluche Ahí Venga Baja Baja Osito de peluche Vale Y Y ¿Y qué? Ponemos un Al de juego Por aquí Eh Aunque ya Esto está un poco Saturado ¿No? Así Puedes pasar Por ahí Sí Puedes pasar Puedes pasar Vale Se puede pasar Mientras se pueda pasar Ahí se queda Sito de peluche Eso por allá Eh Y ¿Esto qué es? Ah Estas cosas así Hombre Eh Aquí habría Que No me acordaba yo De esto De los retales Pero Tampoco Hay que ponerlo ahí Todo tan infantil Eh Que también vive una mamá A ver Y Le pondremos la foto Por supuesto La foto de ellos No Puede ser de otra forma La pondremos aquí Que no se verá muy bien la tele Bueno No pasa nada Lo importante es tener la foto Y hecho esto Vamos a dar unos últimos retoques A las paredes A las paredes ¿Con qué? Pues Con un par de conjuntos más infantiles Pero Aquí no te quiero Te quiero A ver Aquí Y aquí Vale A ver Un momento Perfecto Pues A ver Un último vistazo Un último vistazo A las cosas que podemos poner En las paredes Vale Y Sí Lo vamos a dejar así Así se queda Bueno Vamos al jardín Esto Esto va a ser un poquito más largo Este capítulo va a ser un poquito más largo Porque tenemos que encargarnos Del interior Y del exterior A ver En el exterior Vamos a ver ¿Qué hacemos por aquí? ¡Uy! Mira mis setos Estos setos Que ponía yo ahí En mis En mi jardín Digo En mis caminos ¡Ay! Que recuerdos Bueno Esto por un lado Aquí ¿Qué tenemos? Podemos poner alfombras Si queremos Bueno Pues al igual no estaría mal Esta A ver ¿Cómo? Eh No No me gusta A ver Vamos a volver a hacerlo Eh Vamos a Poner Alfombra ¿Dónde está? Esta A ver Pequeña Ah Le ha gustado Esta Le ha gustado Pues Ahí tienes Un camino Empedrado Pero Que no es Muy grande A ver Espera Vamos a ver Como es Como sería En tamaño Grande O sea En tamaño Mediano Mediano Ahí Giramos No No es suficiente Gira Ahí Giramos Vale Se queda así Bueno Vale Vamos a hacer El área de juegos Del Peque En esta zona Eso sí Primero Vamos a poner Un bonito Un bonito Árbol ¿Qué? Pequeño Un Peral Un cerezo Un manzano Un naranjo Un melocotonero Un manzano Vamos a poner Un manzano Aquí En la esquina ¿Por qué? Porque queda bonito Ya está Hay un bonito Manzano Bien Ahora Por aquí No Aquí no Aquí Vamos a poner Unos setos Seto por aquí Vamos a poner Seto por allá A ver Y No 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 Bueno Sí 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 Tenemos Tulipanes Y tenemos Más tulipanes De otro color Ahí está Tulipanes De otro color Y vamos a ver Cuáles son las novedades Que tenemos por aquí De estas Vale Le gustan más esas Que los tulipanes rojos Así que los tulipanes No Los tulipanes rojos Los voy a quitar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Tenemos parterres de flores Bien Parterres de flores Que vamos a poner Ahora mismo Aquí Y vamos a hacer Una réplica Para ponerlo Acá Ahí Pondremos Eso No Esto Así Bien Y esta Ahí Vale Vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos La caja de arena Para el niño Aquí en la zona de juegos De momento Lo voy amontonando Ahí Luego Entraré A por la zona de juegos Ahora estoy distribuyendo Un poco aquí Las cosas Que vamos a poner Esto también Lo vamos a poner ¿Qué más? ¿Qué más? Pondremos Oh Claro Claro Pondremos esto Uy Es muy grande ¿No? Pensaba que era más pequeño Bueno No pasa nada De momento Ahí se queda Y esto Por aquí Y lo Ponemos Aza Nos podemos sentar Bien ¿Voy? Mira, mira Que viaje Uy 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 Venga Baja A ver Aunque al igual Esto queda Más mono Aquí Bien Debajo Del árbol Te queda mono Por ahí Bueno De momento ahí Vale Más cositas Más cositas Más cositas Tenemos un caballito Tenemos Mmm Carrito Carraca Tenemos Yo voy a sacar aquí Todos los juguetes Del niño Ahí está Tenemos Mmm Tenemos esto Ahí Y Tenemos También Este seto Ola Es enorme Es enorme Este seto A ver Si lo pongo ahí Mmm No me acaba de gustar Mucho a mí Este seto Es que es enorme No No me gusta No me gusta Bueno El elefantito Un poquito más Para adelante Aquí me gusta El cajón de arenas Ahí también Me parece bien El balancín Mejor lo vamos a poner aquí Sí Porque Aunque ahí Está muy bien Con los juegos Y demás Vamos a poner también Una alfombra Una alfombra Tipo picnic ¿Vale? Pequeño Ahí Ya sabía yo Que te iba a gustar Y esta Si quedamos A poner ahí Bien Debajo Del Árbol ¿Para qué? Pues para vigilar Al niño Mientras el niño Pues por ejemplo Juega con esto Ahí está Por aquí Por aquí Vamos a poner El caballito Así Vale Ahí está el caballito Bien Caballito Perfecto El carrito Carraca Pues por ahí Aquí tenemos El tendedero Ya se sabe Que los niños Siempre dejan Las cosas Por en medio Así que el carrito Lo vamos a poner Por aquí en medio Ahí Vale Me parece bien Me parece bien Bordearía esto De flores Sí Pero si no Va a ser demasiado Recargado Entonces Vamos a hacer una copia De esto Que lo pondremos Aquí Vamos a hacer una copia De esto Que lo pondremos Acá Copia de esto Que lo pondremos Aquí Y así Voy a ir Alternando Estas Vale Perfecto Que es un jardincito Con flores Muy cuco Ahí El jardín El cochecito Bla 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 Esto Lo pondremos Por acá Otra más Por acá Y ahora Una de estas Por aquí Otra rosa Por acá Otra de estas Por aquí Otra rosa Por acá Y No Ahí no la puedo poner Y ahí ya no la voy a poner Porque si no Ya va a estar Eso muy saturado Vale Pero aquí a la entrada Sí que vamos a poner ¿Qué? Otra azul Así Para bordear la entrada A ver Un momento Así Lo puedo poner así Vale Pues vamos a dejar esto así Ahí Bien La zona de flores La zona de juegos Vale Aquí no vamos a poner flores Porque si no Estaría demasiado recargado Y Ya lo vamos a dar Por terminado ¿Qué tal va todo? ¿Alguna novedad? Pues He terminado ¿De verdad? Sí De verdad De la buena A ver Venga Te permito que mires Cómo ha quedado todo Chiquitiquit Tachán Bueno pues en esta ocasión Nuestro agente De decoración Ha tenido que crear Un jardín De juegos Vamos a echar un vistazo A nuestra nueva creación En el interior Tenemos un hogar Cómodamente adaptado A las necesidades De una madre Y su pequeñín Tiene un espacio dedicado Para la mamá Con su cama De descanso Sus cajoneras Su televisión De pantalla plana Para el ocio Pero también tiene Un espacio dedicado Para el más pequeño De la casa Con sus cochecitos Su cuna Y sus pequeños juegos Todo ello Sin olvidar El espacio Decorado Perdón Dedicado A las labores domésticas De toda buena mamá Donde podrá prepararle Una rica comida A su niño Con productos frescos De la nevera Y no hay que descuidar Que toda alimentación sana Incluye 5 piezas De frutas Y verdura Al día Y por supuesto El área de juegos Está en el exterior Aquí el pequeñín Podrá entretenerse En sus balancín En sus cochecitos Bajando por el tobogán Jugando con el pajarito O en su caja De arena Todo ello Bajo la sombra De un buen manzano La mamá Podrá ver A jugar a su chiquitín Desde un cómodo Columpio balancín Y mientras La colada Se seca Al sol De la tarde De otoño El olor fragante De los setos Florecidos Y Bueno Floridos Y de las Los parterres de flores Hará que Esa tarde De madre E hijo Sea especial Y la recuerden De por vida Y aquí tenemos Nuestra casa Ahí está Es un más puro Estilo Estilo Teletienda Oh es mucho mejor De lo que podría imaginar Sientes la felicidad Que emana de mi Muchas gracias Alisea ¿Qué haría yo Sin ti bebé? Pues ala Irte a la competencia Digo yo Y hemos aprendido Una nueva emoción A asombro Bueno Bien Hurra por Alisea Tenemos Un nuevo proyecto Terminado Y además Con éxito Ah Veo que ya estás De vuelta ¿Qué tal ha ido? ¿Crees que Lola Ha quedado contenta Con el trabajo? Desde luego Fantástico Bien hecho Se nota que eres La gran figura De la inmobiliaria No Empezaste decorando Y en un abrir Y cerrar de ojos Ya te encargas Incluso de construir Casas nuevas Tienes tanto talento Que me parece Un desperdicio Tenerte aquí Esperando clientes Ya lo tengo Creo que será Buena idea Que desde ahora Trabajes también Tomando la iniciativa Podrías salir por ahí A ofrecer A ofrecer Nuestros servicios O buscar Nuevos clientes Hay muchas Posibilidades Tenemos que preguntarle A Sisebuto ¿Qué le parece la idea? Vaya Si se nos ha hecho tardísimo Creo que ya te he dado Bastante la chapa por hoy Es hora de escribir El informe diario Y tirar para casa Hasta mañana Y a todo esto ¿Cuál es nuestra casa? ¿Eh? ¿Dónde está mi casa? Estoy decorando Casas de todo el mundo Pero no puedo Decorar la mía Bueno Pues nada chicos El capítulo de hoy Pues Ha sido bastante Completito Tenemos casa Interior Y jardín Todo equipado Para una mamá Con su bebecito Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos En próximas decoraciones Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!